Música 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 Dime por qué, rovita, por qué me diste tu amor apenas, tu rostro se hiciera, y después te fuiste, después te fuiste, sin avisar. Dime por qué marcaste, acaso mi amor no te pertenece, por qué juraste amarme siempre y amarme siempre y ahora te vas Tu amor para mí, era un sueño que entiza mi vida, ¿por qué? ¿por qué te crees que la vida humanita recibe? ¿Por qué? ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Vamos a bailar conmigo! Vamos a bailar conmigo esta noche Vamos a bailar conmigo esta noche El rol conmigo esta noche El rol conmigo esta noche A bailar conmigo esta noche Que imita la rosa de ti también A María, imita la rosa de ti también A María, y de Cristina no existe Y los ojos, la alegría, a bailar ¡Jócalo esta noche! Rosa, viti, María Imbita la rosa de ti también A María, imita la rosa de ti también A María, y de Cristina no existe Y los ojos, la alegría A bailar conmigo esta noche A bailar conmigo esta noche ¡Jócalo esta noche!